La Fiscalía General de la Nación, a través de su dirección especializada contra el narcotráfico, junto con su equipo de policía judicial, cuerpo técnico de investigación y el apoyo del Ejército Nacional, impactan a una red ilegal señalada de producir y comercializar drogas sintéticas en los departamentos de Antioquia y Eje Cafetero. Los elementos de prueba indican que la organización criminal estaría al servicio de la estructura conocida como la oficina a la que supuestamente proveían de recursos ilícitos. Cuatro presuntos integrantes de esta red fueron capturados en la ciudad de Medellín. En las diligencias realizadas se encontró una cantidad importante de marihuana, de anfetaminas, ketaminas, además de sedantes, analgésicos y anestésicos de uso veterinario que al parecer eran mezclados para ser vendidos como drogas de síntesis. También fueron encontradas dos armas de fuego y cartuchos de diferente calibre. La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso con el de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Los procesados deberán cumplir medidas de aseguramiento privativa de la libertad. Tres en centro carcelario y uno en lugar de residencia. Las acciones judiciales contra el narcotráfico fueron definidas como una prioridad por el señor Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado en el direccionamiento estratégico 2020 a 2024. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.